La vida es corta, por eso sé feliz y siempre sonríe y vive intensamente cada momento El ruiseñor del folclor nos canta con sentimiento ¿Qué creías y era tan que pensabas de mi amor? ¿Qué creías y era tan que pensabas de mi amor? ¿Acaso era para ti solo un huevo y nada más? ¿Acaso era para ti solo un huevo y nada más? Ahora que andas sufriendo, ahora que andas llorando Ahora que andas sufriendo, ahora que andas llorando Muy tarde te arrepientes cuando ya no hay remedio Muy tarde te arrepientes cuando ya no hay remedio Con cariño para Yadira y Nicole Jorge Vega Así bailamos Para la señorita Maribel Escobar Vega En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera Te fuiste como se van las hojas con el viento Te fuiste como se van las hojas con el viento Qué engañada vivías del mundo y tus placeres Me da pena tu vida ahora que andas llorando Llora, llora tus penas, da tus propios errores Sin duda estás pagando lo que has hecho conmigo Edwin Candioti, dirente de ETA Barzac Por las rutas de Juanca, América ¡Segira! Edga de Escobar Vega ¿Dónde está esa cervecita? ¡Salud, salud! A bailar A gozar Con el ruiseñor ¡Segira! 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 ¡Segira!